¡Ajá! ¡Jajajaja! ¡Bien! ¡Jajajajaj! ¡Rojo! ¡Jajajaja! ¡Azul! Ha ha ha! Amarillo! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Yay! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha, rosa, naranja, ha ha ha, ha 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 ha, he 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 he, yay, ha ha ha, hmm, ha 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 ha, ah, 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 ha 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 ha, he he, verde, ha 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 ha, he he, amarillo, ha 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 ha, He hey, naranja He hey, azul He hey, rosa He hey, rojo He hey, morado He hey, negro Ha, 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 ha Ha, 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 ha ¡Rajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!